Muy buenas tardes, con el permiso de la mesa directiva y de su presidenta. Ante la emergencia ocasionada por la pandemia COVID-19, las senadoras del PAN y los senadores del PAN hemos ido planteando a lo largo de todos estos meses diferentes opciones para rescatar precisamente la economía de las y los mexicanos. Por ello, mientras diversas iniciativas que propusimos y hemos insistido de manera reiterada y responsable, como una acción viable y urgente y necesaria a la implementación de un ingreso básico universal, de un apoyo económico, como se le pudiera decir, inclusive porque escuché hace un momento en esta tribuna la diferenciación, pero inclusive la pregunta que estamos planteando habla de un apoyo económico para las y los trabajadores formales e informales que han tenido una dificultad derivada de la crisis del COVID-19, derivada de la crisis de la pandemia, de la crisis económica que hoy tenemos. No nos confundamos y no quieran confundir también al pueblo de México con esos falsos discursos y que vienen a esta tribuna también a rasgarse las vestiduras cuando trabajaron en la titularidad, en una delegación de desarrollo social en Quintana Roo, en el gobierno de Peña Nieto. Así de claro, no nos vengamos a decir otras cosas, así que quede claro para quienes quieren llevar un discurso distinto. Lo que nosotros proponemos y un grupo de senadores que hicimos aquí, porque es nuestro derecho también de presentar las solicitudes de consulta, por supuesto que es para apoyar la economía de las familias mexicanas, hoy ese es el problema, esa es una de las situaciones en la que las mexicanas y mexicanas están en una encrucijada, no tienen para comer, no tienen para vivir. Y la propuesta, que en este caso diferente de la propuesta que hicimos senadores aquí, a la diferencia de la propuesta del presidente López Obrador, es a una pregunta de llevar las acciones pertinentes a esclarecer decisiones políticas. ¿Cuáles son esas decisiones políticas? Dice que en los años pasados, ¿cuándo?, ¿cuántos años? Dice que a los actores políticos, ¿quiénes? Ante una pregunta de un sí o un no, ¿cómo se responde? Hasta lo dijo la senadora Kenia, tendría que ver varias opciones de respuesta porque no puedes decir sí o no. ¿A quiénes se les va a enjuiciar? Y no voy a entrar a detalle a ello porque se ha dicho de manera reiterada desde el inicio de esta sesión. Todos queremos que ya no haya corrupción, que no haya impunidad, que haya justicia, claro queremos que haya justicia. Hoy parte de una justicia social que se le debe dar a la sociedad mexicana es precisamente un apoyo económico ante las circunstancias que hoy estamos padeciendo y viviendo. Por eso es un sí o no, quiere la gente, los mexicanos, que se les dé un apoyo económico a las y los trabajadores formales e informales, es sí o no, así de simple y de sencillo. Y lo dijo el senador Damián, no debería ni siquiera de preguntarse, pero a eso nos obligaron porque llevamos meses pidiendo esto en el Senado de la República. Entonces, no vengamos con falsos discursos en el que evidentemente estamos ante una situación y una condición que tiene la consulta del presidente López Obrador con fines electorales. No hay de otra. Discúlpenme y sé que no les gusta que se los digan, pero esa es la realidad. Por eso nosotros seguimos haciendo este llamado a que se permita que esta consulta pase a la Corte y que sea la Suprema Corte la que defina si es legal o no, constitucional o no, o si le tiene que cambiar algo, pero no evidentemente ante esta cerrazón que están teniendo los senadores de Morena. Y para ello es que evidentemente una servidora y el Grupo Parlamentario de Acción Nacional estamos en contra de este dictamen, porque lo que nosotros queremos es una consulta que sirva, que tenga un fin y un propósito para la sociedad y evidentemente no como la consulta del presidente Andrés Manuel López Obrador, que lo que sí queremos todos es que haya justicia, evidentemente. Y yo quiero saber, inclusive ver en los hechos qué va a pasar cuando se le consulte al pueblo de México, que si quieren que se castigue o que se… ¿cómo están los actores políticos? Que se esclarezca las decisiones políticas de los actores políticos. Cuando digan que sí, cuando digan sí, ¿cuál va a ser el siguiente paso por parte de la autoridad? Porque ya hasta se dijo que no se le obliga a la fiscalía a presentar las decisiones, es decir, materialmente no concibo cómo se va a llevar a cabo después de esta consulta. Y nos veremos nuevamente en esta tribuna y les vamos a decir, como cuando les dijimos que desaparecieron el Seguro Popular, se los dijimos, seamos responsables, señoras y señores senadores. Queremos una consulta que sirva. Hoy lo que necesitan las familias mexicanas es que se les dé un apoyo económico directo ante esta situación que tenemos de una emergencia cuádruple, porque no solamente es de salud económica, sino también social y por supuesto de seguridad pública, porque eso es lo que se ha agravado derivado precisamente del COVID y del mal manejo de la política de este país ante esta situación y la situación económica. Nosotros, que le quede claro a este pleno y también a las y los mexicanos, nosotros queremos apoyar en su economía, queremos ayudar a los pequeños negocios, queremos ayudar a aquellos que están teniendo dificultades precisamente para salir adelante. Por eso, nosotros seguiremos en pie de lucha, apoyando y buscando la mejor manera de apoyar a las familias mexicanas. Muchas gracias. Gracias.